Continuamos acá en la última casa de los Odeagua. Yo no era un Juancito Ruiz. Yo no era un Juancito Ruiz. No, ahí no estaba. ¿Va a dejarlo adentro? Aquí estaba. Ya, mi hija, ahí no estaba. Ahí estaba. ¿Y ese es el periquito? Sí, para dejarlo adentro. ¿Va a dejarlo adentro? Ajá. No, hombre, se quita bonito. Ay, es que es la pareja de Perico, ¿va? ¿Esto es un barranqueño? Es un barranquero. Es un barranquero, ¿va? ¿Y entonces? Aquí andamos ya haciendo la toma de... Acá en los Odeagua. ¿Está anestesiada ya? Sí, se la comiendo. No, no se chupa el agüita de la curarina. ¿Cómo no? ¿Cree que cortan otra penquita? Sí. ¿Cree que cortan otra penquita de la misma? Si era en la casa, si es la macolla, aquí hay virgen. ¿Pues sí? Sí, hombre. Es que es bueno para las ampollas. ¿Y ellos te van a quedar aquí en los Odeagua? Ay, no sé yo. ¿Te da miedo? Porque trabaja mañana. ¿Y en qué vas a trabajar? ¿Vas a trabajar? Porque yo trabaja mañana. Ajá. ¿A dónde vas hoy mañana? Ahí está la curarina. Muchas gracias. Sí, ahorita va a cortarnos la penquita, ¿eh? Sí, coquita. Con este hasta arriba. Ajá. Ah, sí, este es bueno. Mira, está para los animales. Son buenas, amigo. Sí, es buena. Muchas gracias. Sí, este es bueno. La mascota, ¿eh? Y tiene bastante jardina en el chile. Y yo, está un poco. Está bonito. Bien. ¿Y usted no es una familia que... ¿Y usted es papá bonito? Sí, usted es bonito. Es bastante jabillo bonito, mire. ¿Qué bonito? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían ahí? No, desde el lunes, el domingo, viene ya. No. Allá hay un muchacho alcalde. Sí, yo vio el de Pier Rosario. Allá no vio el de Pier Rosario. Sí, allá ha vivido hasta desde el 81 que lo tuvimos para ir. Para el de Pier Rosario. De Pier Rosario. Y allí pasa toda la guerra. Ya llegamos acá. Sí, al perro, papá. Sí. Ahí. Sí, ahí. Sí. Y sale para... San Gocho. Sí, también se sale allá para... ¿Ya guardaron los pericos ya? Sí. Para nuestro lado. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Allá. Sí, sí. Allá. Sí. Y el Rosario solo sube una puestecita a uno que va para arriba. Para arriba. El Rosario, allí le dicen el de Pino y la de esta, donde vivo yo. Y de ahí para abajo es en Pedrero. Mañana le toca trabajar, pues, Yeyo. No, no. Mañana le toca que trabajar. No. Y Lupita también. Es que ella es secretaria, va. Está bien. Bien. ¿Para subir así a Rosario o una puestadita? No, yo vivo abajo. 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 ¿A vosotros ya conoces todo eso para ahí? Bueno, yo ahí para allá sí. Ah, no. Ah. yo conozco con quien mi uno dejo aportó el puñero para verlo allá aportó el puñero para la venta pero no bajaban los puños de las amasas vayan a pasear, está cerquísimo no hombre, lo puede, lo lleva no, no saben no, no saben no, no, está pegando el puñero no, 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 no ¡Gracias!